Señores, yo he visto en redes sociales mucha gente como este joven expresándose sobre yo le voy a poner la enfermedad del VHD para no mencionar el término que ya ustedes saben cuál es. Entonces, vamos a ver esta información que este joven viene y tira aquí en este videíto. Rumbo a los 100.000 casos de VIH en República Dominicana. Y ustedes siguen enjuagando eso así, sin suavitel, sin miedo al éxito. Que no es lo mismo. Yo estoy consciente de eso, pero yo prefiero otra zanahoria. Otra opción, mucho mejor aún. Usted encamina a esa gente de la mano y le dice, ven, vamos allí, vamos amadita. Son 600 pesos una prueba de VIH. ¿Estamos ready los dos? Pues vamos al makemake, como diría mi suegro. No es mejor así, digo yo. En vista de esta situación, de este problema que hay de la enfermedad del VHD, lo que le quiero decir es que aquí se están jugando con una candelita. ¿Por qué? Vamos a poner ahí una foto de que en la Altagracia, en Higüey, salieron al aire más de 3.000 casos de gente con VHD. Y a mí me gustaría que usted se ponga a indagar, porque el joven dice que vamos para 100.000 casos. Pero aquí se están dando dos vertientes. Y es que el VHD, de donde se expande para el mundo, y lo puede buscar en Google, lo puede buscar en el Internet, es desde el vecino país. Lo que sucede es que aquí todo el mundo cree que todo el que viene de aquel lado viene para acá a trabajar, porque eso es lo que le han vendido, los pobrecitos que vienen para acá a trabajar y tal. Pero esa gente tiene problemas en su proceso de relacionarse sexualmente, que no hay ningún tipo de protección, ningún tipo de cuidado. Y ese problema de aquel lado, para que ustedes sepan, aquí, aquí, hay 14 centros de asistencia para los vecinos con la enfermedad del VHD. Le puse VHD para que ustedes saben que no le hagan lo que saben las redes, hacerle a los videos. Entonces, si un dominicano va a uno de esos centros porque no tiene dinero para que le den el tratamiento de la enfermedad del VHD, usted sabía que no le van a dar asistencia. Esos centros que hay aquí en República Dominicana de asistencia para el VHD, solamente son para los vecinos. Porque esos centros están auspiciados por organismos internacionales solamente para asistirlo a ellos. Lo que quiere decir que si usted es dominicano, es de casos recursos, y usted se contagió con el VHD, y usted va a uno de esos centros para que a usted le den tratamiento gratuito, a usted no le van a dar tratamiento gratuito, usted se va a morir. Porque esos centros de asistencia están aquí para ellos. Y ellos son muy cuidadosos con su manejo interno que tiene de eso. Ya dile, ¿de dónde tú sacaste esa información? Esa información me lo dio a mí un médico general, amigo mío. ¿Qué le pasó con un caso de una persona que fue a llevarla al centro para que le dieran la asistencia? Y le dijeron en el centro que esa asistencia no era para dominicanos. Que esa asistencia de ese tratamiento, de ese tratamiento, de ese problema inmunológico, era para los vecinos. Entonces, hay otro elemento que aquí, aquí hay una cantidad de hombres dominicanos, de las zonas rurales, hombres de la tercera edad, que se están acostando con esas mujeres sin filtro, como dijo el muchacho, ahí en el video, sin zanahoria, que él prefiere coger las zanahorias, no sé qué cosa, ¿qué dijo el muchacho? Ah, se están acortando, esos señores de la tercera edad, que las dominicanas no van a bregar con ellos, y que esos señores no tienen mucho dinerito para que las dominicanas le hagan caso. Esos señores se están buscando una señora de aquel lado, una vecina, que no es tan exigente, que no le va a pedir tanto dinero, que se va a conformar con su comida y un techo. Y entonces, esos señores, muchos de ellos de la tercera edad, están preñando a esas vecinas jóvenes, y aquí se está armando de todo. Esto va a ser un desastre aquí, este país. Entonces, mira cómo es. Si un dominicano se va a cualquier parte, a residir a cualquier parte, le piden el laboratorio de, ¿cómo se llama? Producción, el laboratorio donde tú te haces todo el análisis, y cuando tú vas a viajar, el laboratorio en Santo Domingo, que te hacen todo el análisis, un laboratorio que es en Santo Domingo, a mí se me olvidó el nombre, que es para tú, que el consulado nada más acepta los análisis de ese laboratorio. Aquí entran ellos sin ningún tipo de análisis de nada, sin ningún tipo de prueba de nada. Entonces, aquí, aquí nadie está haciendo absolutamente nada. Pero no solo eso, aquí hay una cantidad de dominicanos traidores, que lo que están haciendo es trata de personas. O sea, están cogiendo el tráfico de humanos, traficando a estas personas, moviendo a estas personas, de un lado para otro por dinero. Están trayendo niños, niños menores, cruzan los niños menores, y que con los papás, sin ser los papás, esto no se sabe dónde va a terminar. Pero volviendo al tema del, 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 del VHD, ¿usted sabe cuál es el problema más grande con ese tema? El problema más grande de ese tema es que a lo mejor en las primeras dos salidas se ponen el gorrito, porque están en confianza. Y a la tercera ya no hay gorrito. Entonces, no se va a poder. Va a tener que mandarle a hacer el análisis a la gente, porque esto se está poniendo muy difícil aquí. Muy difícil. Entonces, te están diciendo que hay 28 mil de ellos que están con el problema, y que supuestamente hay 50 mil dominicanos que tienen el virus. Pero eso no es así. Eso no es así. Esas son las estadísticas que están en los análisis de la gente que se va a hacer los análisis. Ah, pero tampoco me han analizado lo siguiente. Que en la, en los punchoncitos esos que andaban poniéndole a todo el mundo de manera obligatoria, ahí habían punchoncitos que estaban premiados con virus, con virus de toda clase. Papiloma, BHD, hepatitis C, BDH, todo. Ahí, esos punchoncitos tenían de todo ahí. Y la gente tuvo la confianza de ponerse toda esa vaina. Entonces, la pregunta que hacemos ahora, especialmente Faride, que fue una de las voceras de que esa vaina fuera obligatoria, andan resolviéndole los problemas de salud a la gente ahora. porque todo el que quería que se puncharan de manera obligatoria, tienen que ser los primeros que tienen que estar comprándole medicina a todo el que está enfermo de eso. Todo el que estaba obligando a la gente que era obligado que había que ponérselo. Entonces, si tú te enfermas, fue obligado que tú me tienes que atender ahora. Fue obligado que tú me tienes que comprar la medicina ahora. Porque ustedes obligaron a la gente a ponerse eso. Y en el mundo entero, en todos los países, todos los países han sacado un comité para reclamarle a los laboratorios que indemnicen a la familia que esa vaina le ha causado una enfermedad. Aquí nadie, 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 no hemos escuchado un solo legislador decir que van a crear un comité para demandar a los laboratorios. No hay una sola persona que diga vamos a hacer una comisión y vamos a demandar a los laboratorios. No, porque ellos estaban en complicidad. Ellos están en complicidad de la reducción de la población. Ellos están en complicidad de que la gente se enferme. Y si ustedes no despiertan, créanme que esa gente la van a matar porque esa gente son despiadadas, esa gente son inhumanas. Y esa situación de todos esos vecinos aquí, eso no va a terminar bien para este país. Eso no va a terminar bien para este país. Usted se imagina una persona que vaya, que lo que pueda, y los pobres se jodieron aquí en este país porque si usted va a un hospital a recibir atención primaria y ese hospital no tiene higiene y el 85% de los hospitales están ocupados por ello y el 65% de los niños que nacen en el hospital de Santiago tiene VHD, ¿qué va a pasar? Le estoy diciendo VHD porque usted sabe que no vamos a utilizar el término. En Santiago, el 65% de los niños que están naciendo en el hospital están naciendo enfermos con esa situación. Entonces, ¿qué manejo le están dando a ese hospital ahí? Y porque usted vaya, ¿usted se cree que que usted le están dando un buen manejo? Porque usted salió con un dolor de muelo y ahorita sale con el VHD. Usted fue allá porque le dolía la barriga y ahorita sale con el VHD. Entonces, los hospitales públicos no se van a poder ir porque los hospitales públicos están minados de ellos. Entonces, te van a decir que eso es un tema de discriminación. No, eso no es discriminación, eso es higiene, eso es seguridad ciudadana, eso es protección, eso es cuidar mi ciudadanía, eso es proteger mi gente. Entonces, aquí nadie está en eso. No, no, mira, eso ahorita se va, ahorita van a tirar una ley que una persona que tenga VHD no tiene que decirle a la otra que lo tiene para casarse. O sea, la persona que tiene VHD sale con la enfermedad, el otro no está enterado, la persona no le tiene que decir eso y cuando se acuesta con ella se enferma porque entonces si él se lo dice lo están discriminando. Ah, pero qué cómodo, qué bacano, qué bien. Señores, pónganse la pila que esto viene duro y culvero. Si usted va a estar con una vaina, mire, va a hacer su análisis, su cosa, tiene que andar moca porque esto está delicado. Aquí esto es una importación de gente que es aquí con toda clase de vainas raras. Así que lo más que le puedo decir es que se cuiden, que cuiden su familia y que tengan conciencia con lo que ustedes van a hacer a nivel sexual. Muchas gracias.